La Sexta Promoción de la Academia El Rosario A continuación tenemos palabras de la señora Isla García y es la directora del Centro Educativo, nuestra señora El Rosario nos va a dirigir unas palabras, cuantos aplausos por favor Señoras y señores padres de familia y a todos los alumnos aquí presentes por haber participado, como ya bien lo ha dicho la señorita María Julia en este deporte tan importante en el cual pone en funcionamiento todos los músculos y las habilidades psicomotrices del alumnado conocemos que el deporte es un área muy importante en la formación integral del educando la institución educativa privada, nuestra señora El Rosario hace y realiza una educación integral esta es una muestra de lo que durante el año académico el colegio brinda a los educadores Aquí vamos a observar que los varones también pueden hacer el museo y a la misma vez ellos llegan al otro extremo y con la misma regresan ¿verdad? Uno que otro se va a quedar en el medio porque todavía estamos en ese proceso pero hay uno que va a llegar hay uno que va a llegar ¿verdad? se van a dar cuenta ustedes alítense el que llegue es uno listos salen ellos van pongan la pared uno que otro sale uno que otro sale pero el otro sigue todavía hay otro que sigue pero hay otro que todavía sigue y lleva fuerte sale el estilo espalda el estilo espalda uno más que otro miren la señal miren la señal miren la señal ahora para el estilo pecho vamos Oscar vamos Oscar vamos Oscar al estilo pecho eh no ya te subes vamos Oscar ya está llegando al segundo por Oscar vamos ahí va llegando eh y ahora viene el mariposa vamos Oscar mariposa ahí va va llevando Julio va a la delantera es una coordinación de pateo, braceo respiración aquí llega el primero de Julio después viene Brian después llega Oscar y Piero